Preguntar ya a los integrantes del Ayuntamiento, por favor, Pedro Cabrera. Gracias, presidente. Yo quiero, primamente, reconocerle a la directora que se haya presentado y nos haya expuesto todo lo que hace el que conozcamos todos un poco más. En segundo lugar, quiero compartirles que yo tuve una experiencia familiar dentro del libro. Mi madre participó como voluntaria hace 25, 28 años con el libro. Y me quedaron recuerdos muy gratos de haber participado en una institución tan humana, tan cercana a la gente y con un alto impacto. Y, pues, en este orden de ideas, quiero invitar a mis compañeros y compañeras a que honremos esta institución y que las siguientes preguntas que se van a hacer a la directora, pues, en un sentido más técnico, evitemos las posturas y los posicionamientos políticos partidistas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, regidor. Tengo la intervención de la regidora Esquivel, la regidora Conferas y la regidora Nora Patricia Doniz. Sí, muchas gracias. Bueno, en relación al informe, yo sí quisiera comentar, porque, bueno, al final, yo me siento muy orgullosa de haber pertenecido a esa institución donde hay varias administraciones y, de alguna manera, bueno, pues, sí he vivido justamente todos los procesos de cambio, tanto en lo administrativo como en lo operativo. Y yo creo que, para poder entender la institución, efectivamente, yo creo que tendríamos que recordar que, bueno, en 1987, el DIP le vamos a creer efectivamente como una institución de asistencia más dedicada a la cuestión del proteccionismo y el asistencialismo. Pero de esa fecha, ahorita, y en todo lo que ha sido la historia del DIP, bueno, pues, el municipio ha cambiado, los escenarios son diferentes, y eso provoca justamente que, a raíz de la creación de la ley de asistencia social y a raíz de la modificación de esta misma en el 2014, pues, el DIP tiene que estar creando mecanismos, tanto de planeación, de manera estratégica, como de modernización, como de evaluación justamente de los soportes de atención y de sus modelos también de intervención, que permitan justamente poder crear una sinergia y apoyar a la transformación de las personas, de las familias y de la sociedad en general. Yo sí quiero comentar que, bueno, el DIP ahorita tiene una parte muy importante que yo vengo en el informe, por un lado, está cumpliendo con el movimiento social de la asistencia social, por otro lado, también cubre la parte normativa de las nuevas leyes que se han generado justamente en lo que es la atención a niñas, niños, adolescentes, adultos, mayores, mujeres violentadas, etc. Y que, por otro lado, también, precisamente porque su personal no nada más está capacitado, no nada más es profesional. Yo quiero comentarles que para trabajar en el DIP se tiene una sensibilidad muy especial, que la gente de DIP es, como su nombre lo dice, gente diferente. Es una gente que vive los problemas todos los días, que acompaña los problemas a los ciudadanos todos los días, pero que no, aunque sea la cara bonita de la administración, es una institución profesional porque uno va y les dice qué hace, los invita precisamente a que en ese análisis de las voluntad de esas que tenemos todas las personas y todos los seres humanos, nos podamos identificar qué es lo que necesitamos para salir adelante. Yo sí quiero felicitar a todo el personal del DIP por todo su compromiso, que efectivamente a través de todos estos años, como Cristina decía, hay mucha gente todavía, desde muchos años atrás, que ha estado llamada la institución y a lo mejor no necesariamente nada más por un sueldo, como ustedes lo vieron, sino justamente por esa parte del compromiso y responsabilidad que tienen los ciudadanos. Yo sí quiero dar las gracias a este Ayuntamiento por la autorización justamente de la cantidad que se autorizó para este proyecto de prolongación, porque la gente del DIP se siente, me agradecida con este Ayuntamiento y me agradecida, sobre todo porque sí consideran que en este momento se ha tomado en cuenta que no nada más su capacidad para el trabajo, sino también su espíritu de servicio y que la institución se tomó en cuenta justamente a un nivel profesional diferente y que en algunos otros momentos podría haberse tomado. Es fácil. Y al estar usted aquí el día de hoy, para realizar esta presentación y comparecencia, creo que es uno de los actos más necesarios precisamente para que puedan las instituciones, las dependencias o entidades, demostrarnos la visión institucional que tienen, el trabajo que realizan, los valores que se encuentran detrás de todas y cada una, de las decisiones que se toman tanto al interior como al exterior. Y creo que no coincido con lo que mencionó mi compañero Jorge Cabrera, que creo que con su intervención lo vuelve más político de lo que no pudiera ser. Porque la verdad es que mis cuestionamientos hacia usted, como titular de esta institución, las cuales haré con el debido respeto y con el conocimiento, no nada más del DIF, sino de toda la misión que hacen todas las partes que se involucran en el proceso de asistencia social, como lamentablemente se ha llevado mucho tiempo y que ha ido transformándose esta visión. Yo he participado en la Asociación Alzheimer, en Cebaje, en Estroja Muscular, en el DIF de León y en el DIF de 12 municipios del Estado de Guanajuato de manera directa durante los últimos 10 años. Y creo que esto me da la visión para poder hacer una serie de preguntas. Respecto a la homologación o la estructura, creo que la postura que hemos asumido todos, porque así la aprobamos de manera general, es que es una estructura o una homologación necesaria y benéfica para la institución. Eso no está en tela de juicio. Creo que los profesionistas que tienen perfiles especiales, por supuesto ya lo había dicho Ana, requieren de un sueldo acorde a sus responsabilidades. De igual manera, las condiciones laborales que se dan, permiten que la contratación de estos perfiles tengan que ser los adecuados para dirigir y coordinar e implementar las políticas públicas que tienes a tocar. Pero tengo cinco rubros que me gustaría preguntarte. El primero, ¿esta reestructura tuvo un costo extra para el municipio? ¿O tú lo quieras? ¿O tú lo quieras? ¿O tú lo quieras? ¿Una por una si quieres? Ok, entonces, ¿la reestructura tuvo un costo extra para el municipio directora? Bueno, creo que la ampliación presupuestal fue aprobada aquí mismo en el pleno. No, me refiero a la elaboración de la reestructura, es decir, si tuvo un costo extra el diseño y planeación de la reestructura, no, el aumento se haría. Ningún costo a esta administración, es decir, del ingreso mío como titular a la fecha, ningún costo. Extra fuera de la misma personal que hay la hora. O sea, no se contrató a nadie. No. No se contrató a ningún licenciado para ejecutarla como licenciado Raúl Roig. No. ¿Raúl Roig, no? Raúl. Raúl. Bueno, la... No. Ok. Entonces, en este sentido, ¿tenemos los perfiles adecuados frente a las direcciones y coordinaciones que hoy tiene la institución? Los perfiles que existen son perfiles que han venido trabajando desde hace varios años, algunos de nuevo ingreso, sin embargo se busca justamente la profesionalización. Hay varios, esto nos permitía o de mala manera la fuga de varios talentos, la verdad es que sí, pero bueno, tenemos abogados en las áreas de abogados, psicólogos en las áreas de psicólogos, por supuesto que sí. En las direcciones y coordinaciones de área, los perfiles son acordes al área correspondiente que está atendiendo este tema precisamente de lo que usted lo mencionó, del rostro humano, que es la misión de la institución en el ejercicio de las diversas áreas. Sí, con mucho gusto las direcciones pasan por una votación en consejo directivo y con mucho gusto ponga a disposición la información que me está solicitada sobre los perfiles. Yo le agradecería que me pudiera dar los expedientes de los directores y coordinadoras para revisar, toda vez que mucha de la información que usted ha expuso el día de hoy lamentablemente no se nos dio con antelación y mucha información que yo solicité se me entregó a Fiernas el día de ayer en el transcurso de la tarde, entonces bueno, para poder hacer una revisión más exhaustiva. Y esto lo comento porque he hecho algunas solicitudes de acceso a la información y aparecen, por ejemplo, en algunos puestos que tienen que ver con el tema de educación a mercadólogos, que son su área de expertise. Entonces, mi pregunta es si una persona que tiene licenciatura y toda su experiencia curricular en mercadotecnia aplica para una coordinación en materia de educación. No hay ningún mercadólogo en un puesto directivo. Entonces le agradecería a mí por pasar esta información. Quiero hacer un caso, porque usted mencionó en la relación a las homologaciones de estas 14 plazas canceladas, cuando una serie de declaraciones por parte de muchos de los integrantes de este gobierno, acudieron a mí tres de los empleados despedidos. Yo quiero poner aquí un caso muy concreto. Y fue una persona a la que en la delusión salarial, él se encargaba de una coordinación de centros de desarrollo, y tenía a su cargo este centro y este programa, y se le planteó una demusión salarial de aproximadamente 2.000 pesos mensuales. Él fue llamado a esta sala de cultas, donde se encontraba el licenciado que firmó el convenio, que es el licenciado para el CROE, y se le dijo que tenía que hacerse una demusión salarial de 2.000 pesos, él no accedió, y se procedió a realizarle su licenciado conforme a la ley. Mi pregunta es, esta persona tenía 23 años, 23 años, y lo digo porque aquí tengo el documento del sistema de... 23 años con punto 6 en servicio. Estaba seis meses de fumilarse, tenía 63 años con muchos de los integrantes de aquí, recibió 117.000, muchos, recibió 117.000 pesos, no se le dejó llegar a la fumilación, se le condicionó el convenio a pagar el 21 de abril, y el convenio es muy definido en cuanto al incumplimiento. Y mi pregunta es, en el tema de la justicia social que hablaba Ana, ¿es justicia social liquidar a una persona que tenía 63 años, que estaba seis meses para atribuirse y no se le permitió llegar a la fumilación? Bueno, en los casos de democión, todo se hizo con apego a la ley, están ahí los expedientes también para el momento que solicite la disposición de los mismos. En este caso, voy a más bien hacer uso del caso de todos los que estaban en proceso de jubilación, a quien así lo manifestó, se le dio la oportunidad, ahí está el tema de cuatro personas que se les va a apoyar con su proceso de jubilación. En el caso específico del médico que usted señala, estaba fuera del tabulador que fue resultado del proceso de homologación. No fue un tema específico directo hacia una persona, desgraciadamente algunas áreas sufrieron esta democión, algunos puestos, algunos por una cantidad de cinco pesos, de seis pesos, algunos por un monto más importante como es este caso. Desafortunadamente la idea de esta homologación es que hay igual trabajo, igual salario. En el caso de los médicos, los médicos quedaron ganando exactamente lo mismo y este puesto estaba fuera del tabulador que fue resultado del proceso de homologación. Una pregunta, directora, porque me llama mucho la atención lo que dice al hablar tan a la ligera del tema de bajar, aunque sea un peso. ¿Me puede dar el fundamento legal donde le permite bajar los salarios a los trabajadores y las razones por las cuales se puede hacer que una devoción sea una causa nacional de otro sentimiento? Y si esto no está violentando como lo determina el Tratado Internacional de los Derechos Laborales, que no puede darse ninguna rebaja salarial a la existencia de un contrato por tiempo indeterminado. Y debo suponer que esta persona tenía un contrato por tiempo indeterminado porque repito, llevaba trabajando 23 años, ingresó el 01 al 09 de 1993, su separación es el 07 del 04 de 2017, 23.6 años de trabajo y el señor se fue, aparentemente estaba donde me quedé, porque todavía no le depositaban ese recurso porque se fue el 7 y hasta el 21 decía el convenio, el convenio público, seguramente debe estar por ahí, 117 mil pesos. Y mi pregunta es si se le está dando una separación, yo no veo aquí tampoco la prima correspondiente a una terminación laboral por causa identificada, porque aunque se llegaron a un mutuo acuerdo, a lo mejor una persona, pongámonos en los zapatos, una persona que le hizo 3 años que tiene ahí, es llamada y le dicen a eso. Por supuesto las reacciones no son las correctas para poder tomar las decisiones y yo creo que aquí se convirtió en este caso una total violación de derechos humanos. ¿Cuánto se gastó en liquidaciones? ¿Y cuánto dinero se ha invertido en capacitación para el personal durante el 2016? No cuento con el dato en este momento, si con mucho gusto podemos aclarar en otra instancia. En materia de niñas, niños y adolescentes, directora, durante su gestión en 2016, hay programas en esta materia han regresido considerablemente. Una reducción de casi el 50% del presupuesto para las casas hogar, el tema de prevención escolar de riesgos psicosociales, la escuela para padres, la atención a la violencia familiar, la asesoría legal, apoyos económicos, red comunitaria y orientación para la salud. De conformidad a la información que apenas el día de ayer hizo usted el favor de mandarme aproximadamente a las 2 de la tarde. Es evidente y lo sabemos que el tema de niños trabajadores en situación de calle es un problema sensible para nuestra ciudad. Mis preguntas serían las siguientes. ¿Cuál es la postura que ha asumido el LIFE en esta administración con relación a esta problemática social? En 2016, efectivamente fue menor el recurso que se destinó a este tema. Recordemos que trabajamos con el anteproyecto que ya había quedado desparecido. Sin embargo, en 2017 también le decimos cómo aumentamos a más de 800 mil pesos el recurso que se destina en este tema, porque por supuesto que esperamos. No, estoy de acuerdo. Aprovechamos en 2016, 2017, si así lo tiene bien el ayuntamiento, ya por estas fechas en un año estaríamos realizando. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la postura que usted ha asumido, o el LIFE, en cuanto a la relación a este problema chica sobre la situación del niño de calle? La postura justamente es seguir buscando cómo crecer. Y me gustaría, usted señala que hay algunos programas que han crecido, los quiero señalar. ¿En qué cantidades? Desde el 2015 al 2016, en tema, por ejemplo, de tratamiento psicológico, aumentó en 1536. Talleres infantiles de orientación, simplemente hubo una diferencia aproximada de 100 usuarios. Esto lo acababa de explicar, en que aumentamos la estancia en una escuela, aumentamos la temporalidad de los talleres que ahí se otorgan, y por eso es que el número de personas quizá no alcanza hacer igual. Además, estos programas salieron a zona rural, no habían salido a zona rural, y esto nos implica un mayor tiempo en traslado, un mayor recurso que hay que destinar, y esto pues bueno, no es lo mismo juntar un grupo de gente en una colonia como Las Joyas, que en una zona, por ejemplo, como Alvarado, es que no hay la misma densidad poblacional en cuanto a estas edades. En el tema de Escuela para Padres, por ejemplo, de 5.250 en 2015, 2016 son 5.200, es decir, 50 usuarios nada más. No es un importante o un alto, sí es importante, pero no es un alto número, los que muestran hace abajo, la explicación es que hemos aumentado la cantidad de horas en los talleres y hemos aumentado la presencia en la zona rural, que esto nos ha, bueno, pega un poquito de la cantidad de gente que se acumula. ¿Cuál es la postura? La postura es seguir trabajando, la postura es sumar voluntades, la postura es que somos un pequeño brazo. En relación a esta pronunciación muy concreta, ¿cuál es la postura de acción en el tema de niños de la calle? Ah, pero qué duda. Sí, sí, perdón. No, la postura de ti. En tema de niños de la calle, estamos por la siguiente semana, vamos a salir con una campaña, desafortunadamente el DIF no tiene la autoridad para poder hacer acciones específicamente legales sobre un niño que está en crucero, simplemente lo único que vamos a hacer es presentar una noche en el Ministerio Público cuando hay un niño menor, en riesgo, es decir, un niño de 3, 4, 5 años solo en un crucero, que no está acompañado de sus padres, que o por supuesto está en riesgo. Cuando están acompañados de sus padres, lo que hacemos es un acercamiento, se hace una entrevista previa en la cual nos permitimos conocer cuál es la situación de la familia. Se habla con los papás de este niño en caso de que esté en el crucero, en caso de que no se hace la visita domiciliare, para poder exponerles los riesgos a los que se encuentra el menor al estar en el crucero. Sin embargo, por supuesto que estamos en favor de respetar ese derecho que tienen las niñas y los niños de estar, no están cometiendo ningún delito, están ayudando a la economía familiar, pero no estamos de acuerdo con que haya niños en riesgo. Y por eso trabajamos en la difusión de sus derechos, por eso trabajamos en la difusión de los riesgos a los que están expuestos. Estamos por salir con un tema de una campaña de difusión de mayor permanencia en los cruceros, mayor permanencia allí, con una campaña de difusión de los riesgos a los que están expuestos al estar ahí. Nosotros contamos con un programa que les otorga una beca a aquellos niños que vuelven a la escuela. Por la mañana ellos están en su escuela y por la tarde están con nosotros en talleres que les permiten seguir creciendo. Talleres que es un programa, la verdad, bastante bueno, que no merma en el niño su actividad del día a día. Sin embargo, lo ayuda a seguir creciendo, a profesionalizarse en varios temas. La condición para continuar con la beca es que permanezca en la escuela. No importa si vuelve a salir a crucero, pero tiene que permanecer en la escuela. O sea, puede salir a crucero siempre y cuando permanece en la escuela. Sí, porque hay muchas familias que desafortunadamente cuentan con ese ingreso del tema familiar. Pero tiene que ser, por supuesto que no. Es decisión de los padres, no es decisión de nosotros finalmente. Una pregunta, para usted entonces en sentido, ¿cuáles consideraría que son las ventajas y desventajas que tiene este programa para el desarrollo integral del menor en relación a los resultados y a la programación que acabamos de exponer? Las ventajas son que este programa, pues afortunadamente tenemos limitantes, como ya lo decía, no somos la autoridad competente para poder ejercer acciones. Sin embargo, cuando hay niños que detectamos que están de manera obligatoria o siendo obligados por sus padres o por un tercero, iniciamos con un proceso legal. Pues afortunadamente el DIV no es la instancia que cuenta con la autoridad. Sí somos la instancia obligada a decirle a la persona que está en crucero con sus hijos los riesgos que les está disponiendo. Una pregunta, por alguna razón usted hablaba de la participación que ha tenido la sociedad civil y la energía privada en el apoyo al sistema DIV. Mi pregunta es entonces, viendo esta participación, ¿por qué se decidió no dar seguimiento a la red institucional para la asistencia y protección de la niñez, que contaba ya el consenso de las casas hogar, de la sociedad civil, de la iniciativa privada y instancias municipales de los barrios? Desafortunadamente esta red en 2015 contó con un recurso, el cual no contamos con 2016, 2017 está por volver a salir, hemos platicado ya con las casas hogar, la red va a retomarse tal cual como se había trabajado en el 2015, porque es una muy buena iniciativa en ese tema en ese año. ¿Por qué no se contó con la presunción 2016? ¿Por qué no se le presentó ahí en el momento? Porque, insisto, trabajamos con un presupuesto ya elaborado por la administración salida. ¿En 2016 por esa razón? ¿Y no se solicitó ninguna modificación durante todo para solicitarlo en el mismo tiempo? Así es, ¿no? Las redes estuvimos trabajando para mejorar esos aspectos. La persona que trabajó en la red en aquel momento sigue sosteniendo al sistema y en 2017 la idea es que antes de que pase, no más de dos meses, que esté implementado nuevamente. ¿Tiene usted al frente de la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar a una persona que no tiene experiencia de lo que solicitamos a derechos de familia, no considera que esto ha complicado los procesos políticos de los niños que tienen viva su resguardo, como lo está reflejando la baja en la presión legal de 2016? No, yo creo que no tiene nada que ver, la baja viene... ¿Qué perfil tiene esta dirección? ¿Qué es abogado? ¿En qué área? No tengo en este momento los perfiles todos, pero por mucho gusto le puedo hacer llegar al perfil. Sin embargo... Es abogado en derecho mercancílico, eso decía en el caso de su informe. Bueno, ¿cuál es el tiempo promedio de adopción y cuántas se han debido en 2016? ¿Cuántas? ¿Cuál ha sido el tiempo que ha habido de promedio de adopción? José Ma, de todos los niños que lo han manifestado en el nivel estatal muy sensible, ¿cuál es el tiempo que tenemos en el león de adopción y cuantas hemos tenido en los clientes? En los meses hubo 15, 15 adopciones o reubicaciones con la propia red familiar y el tiempo va de 8 meses hasta un año. Recordemos que dependemos de este proceso específicamente de DIF estatal, quien es el único que tiene la posibilidad de hacer certificaciones familiares. directora, en tema de adultos mayores, había una oficina de políticas de vejez y de envejecimiento que se creó en 2015 para darle seguimiento a los retos que tenemos demográficamente en la ciudad. Ya lo expuse yo en una sesión anteriormente, esta situación que va a venir. Vamos a ver, es decir, una población más vieja de la ciudad de León, no hay hasta este momento una política ni nacional ni estatal ni municipal que le vaya a dar una reversa. ¿Qué le pasa a esta política de vejez y envejecimiento? ¿Y cómo han manejado ustedes la diferencia entre vejez y envejecimiento? Porque su discurso es oído que lo dice de la misma manera y es muy importante el tema de vejez y envejecimiento. Así es, de esta área que usted señala, se emitió un documento de políticas de las que usted mismo señala. A raíz de esta administración, creo que el Consejo Constructivo para la Atención a Personas Adultas Mayores, a raíz de este propio Consejo, son políticas que deben de permanecer, son políticas que no impactan solamente a ti, sino que impactan a la administración completa. Debemos de ser sensibles desde el área de obra pública, en la creación de un edificio, en la creación de una calle, con este tema de las políticas públicas que impactan directamente en nuestros adultos mayores, en nuestras personas con discapacidad y en nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es el Consejo Constructivo entre los adultos mayores? ¿Cuál es el resultado? El Consejo está presidido por una persona especializada en el tema, la obra en la UNAM. Este Consejo se ha reunido en varias ocasiones, Derechos Humanos ha propuesto mesa. En las cuales, pues bueno, hay un documento ahí ya de avance de esta organización de trabajo. Por último, en un tema, yo le pregunto a más, y perdón, directora, el programa de comedores comunitarios va a la raja. ¿Por qué han cerrado comedores comunitarios? El proceso de un comedor comunitario es el siguiente, lo voy a explicar rápidamente. Nosotros buscamos un comité en la propia colonia o en la zona donde se encuentra el comedor. Este comité, que es sin pago alguno, que pertenece a la misma comunidad, se organiza. Cuando el comité no tiene el éxito, pues el comedor se tiene que cerrar. ¿A qué me refiero con el éxito? Si no tienen el orden o no tienen ese correcto manejo, los comedores se cierran. Sin embargo, hay 57 comedores que están operando, entregando, como ya lo dije ahí, más de 4.000 personas diariamente en los comedores. Estamos priorizando la zona rural. No es un tema que va a la baja, al contrario, estamos abriendo más comedores. Se han cerrado los que no han trabajado de manera adecuada o que no están haciendo un buen uso de los insumos o que no están teniendo los resultados que se buscan con este programa. No lo cerramos nosotros. Este es un programa que trabajamos en conjunto con DIV Estatal. Es DIV Estatal quien provee los insumos y nosotros llevamos el tema del comité que lleva este comedor y además la distribución de los mismos. Sin embargo, hoy hay más comedores, eso es una realidad, y seguiríamos buscando más porque tenemos que hacerles llegar este insumo, la posibilidad a todas las personas que tienen una carencia alimentaria, de poder tener acceso por lo menos a una comida que sea variada y suficiente durante su vida. El Coneval muestra que la pobreza alimentaria de León ha sido una de las comunidades. ¿Cuáles son las acciones que a partir de esta estadística se han ido tomando por el DIV? ¿Cuáles han sido practicadas de manera transversal con las demás áreas del mundo? Entonces, hablando del DIV, comedores comunitarios, incrementándolos, incrementamos también los grupos de atención en desayunos escolares. Y con otras áreas, buscando el tema de las despensas. El DIV no entrega despensas masivas. En el DIV tenemos un máximo de 100 despensas, las cuales se entregan a personas que están pasando por una condición específica. Un empleado de la obra que sufre alguna fractura o alguna situación que ponga en complicación el mantener a su familia cuando es la única fecha de ingreso, pero en 3 o 4 meses va a salir de esa situación, nosotros le ofrecemos que se rehabilite con nosotros su problemática. Y además le damos una despensa por el periodo de 3 meses. No se entrega más que un máximo de 100, justamente para evitar el tema del asistencialismo, sino más bien buscar a las personas, ayudarlas a salir de su proceso. Estamos trabajando en la apertura de más comedores y estamos buscando, con DIV, estatal, ser beneficiados con un mayor cantidad de números de desayunos escolares, porque creemos que hay más niños que perecen iniciar su día con un alimento completo. ¿Cuántas escuelas hemos incorporado en el programa de los desayunos recientemente? Contamos con 114, hemos aumentado nada más la diferencia, pero hoy contamos con 114 escuelas, que eso además implica un comité, 114 comités, que son los que dentro de la escuela llevan este proceso, que no solamente les vamos a salir, además de todo los capacitamos en temas nutricios, para que den continuidad con ese proceso. Los niños llevan un procedimiento de medición a la iglesia, por el propio comité, que nos permite ver si ha habido resultados con estas capacitaciones que damos al propio comité, para que sigan citando ese seguimiento al niño en casa. Yo sé que el programa de la Congreso es un programa muy complejo, que lo ha citado en las situaciones, así lo considero igual, pero como responsable en la atención de una parte de la estrategia hacia la atención a la pobreza, ¿por qué considera que ha aumentado la pobreza en cuanto a la autoridad de las estadísticas que ha hablado del gobierno? Yo creo que como insisto, el DIF es un brazo muy pequeño que coadyuva en el tema del combate a la pobreza alimentaria, a la pobreza de vivienda. Estamos haciendo, ¿por qué lo considero? Pues creo que sería un tema de mis comparecimientos que tenía la presentación de los resultados del DIF y creo que con mucho gusto podremos tocarlo, bueno, son muchos factores, el tema del empleo, el tema de la posibilidad del tema educativo y entre otros, pero bueno, sería una percepción personal. Una pregunta, ¿cuánto se gastó el recurso para pintar los centros del DIF de color azul y blanco? Yo le agradecería, le agradezco directora, le agradecería que me pudiera pasar toda esta información y pedirle que revise el caso de las denunciones, sobre todo de las personas de los adultos mayores, porque creo que el mensaje que envía con este caso en particular del doctor es muy negativo en relación a la política que maneja el DIF, porque se está buscando precisamente una política de derechos humanos y se le está privando de su trabajo a una persona, y más allá del derecho a una atención, a poderse jubilar, bueno, 63 años yo creo que difícilmente va a encontrar otro trabajo que le pueda dar aquel dinero que se le entregó, entonces ahí la invitaría a estar en eso. Al igual que mi compañero Sergio, manifestar que todos estamos comprometidos con el DIF, tal vez así, bueno, que las pasadas administraciones también tuvieron un excelente papel, y me voy a enfocar específicamente en la anterior administración, que fue quien creó el reglamento para la protección de niños, niñas y adolescentes, y también fue quien creó el reglamento para la creación del Consejo Consultivo de Adultos Mayores, incluso su servidora, a seis meses de esta administración, viendo que no se le daba seguimiento a los acuerdos, la creación del INCREME reglamento de adultos mayores solicité, la creación del Consejo mismo de adultos mayores, y también presenté una iniciativa para que se le diera seguimiento a la política pública del enriquecimiento como ya lo mencionó mi compañero Sergio Contreras, y entonces bueno, atendiendo a tu comentario también, Jorge, al final del día, todos los que estamos aquí de una forma u otra, somos políticos, y el deber de un regidor al final del día también es competizar y vigilar que todas las dependencias de la administración ya sea centralizadas o para participar de ese agamio en su trabajo. Creo que esta comparecencia que se solicitó precisamente fue para que el INCREME tuviera la oportunidad de darnos a conocer en qué está trabajando, cuáles son los resultados que están dando, y más aún, pues transparentar todo el tema de los recursos, y sobre todo por los 20 millones que se aprobaron aquí, porque son efectivamente recursos del erario público y que le pertenecen también a los ciudadanos de un país, y se merecen saber hacia dónde está yendo su vida. Y nosotros somos la voz de esos ciudadanos, porque ellos no tienen la posibilidad de estar aquí para hacer este tipo de preguntas a la directora. Entonces, en ese sentido, ustedes son muy cómodos. Y bueno, yo creo también un pequeño cuestionario. La primera pregunta que yo tenía, Cristina, es cuál fue el monto que se aprobó en la ayuda de las transparencias por parte del municipio de Estado. Difícilmente voy a contar con información en el tema de monto, lo anticipo, no lo traigo, no el tema de la comparecencia, presentar resultados de 2016 en cuanto a las metas, pero con mucho gusto pondré a disposición la información que me se ha solicitado por el ayuntamiento. El tema de la comparecencia fue para que nos indicara también los temas de los recursos, y sin embargo yo te lo comento, se transfirieron al inicio del año 78.380.944 y posteriormente con la última modificación presupuestal, se han afectado otros 20 millones de pesos, lo cual nos da una cantidad de casi 100 millones de pesos. La siguiente pregunta sería, ¿qué porcentaje de recursos destinados a ti se destina al cabo de las personas? Insisto, con mucho gusto con la exposición de sus datos. Ok, aquí yo lo traigo, creo que deberíamos tener un poquito más preparado. El tema que ustedes tienen, porque por cierto la página de ustedes deberían tenerla un poquito más actualizada porque está en datos del año pasado, me espera que también usted es el director Sosa. En la página viene que, bueno aquí tienen ustedes un presupuesto de ingresos y regresos de 2016, lamentablemente no pudimos tenerla actualizada. Aquí viene que sus regresos son de 8 personales por 67 millones de pesos aproximadamente y el presupuesto de ingresos, aquí menciona nada más el año 2016, que fueron 700 millones 841 mil pesos el año pasado. Tomando en cuenta que fuera la misma proporción en 2017, estamos hablando que se está erogando en apoyos personales, servicios personales, la cantidad casi de 90 millones de pesos, de los casi 7 millones de pesos que le da el municipio, estamos hablando por lo pronto de aproximadamente 85-90% de servicios personales. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el porcentaje del presupuesto que se destina a apoyos sociales? Si me permite nada más, el llamado de la comparecencia fue metas e indicadores, no movimientos presupuestales, pero con mucho gusto está a disposición toda esta información y aprovecho la oportunidad de la voz para decir que ya se atendió el tema de la página de internet, el tema de la transparencia, si ya está atendido, al día de hoy está actualizado el último día. Sin embargo, el tema de la comparecencia no es que no venga preparada, simplemente no cuento con la información en este momento, porque el tema de la comparecencia era metas e indicadores 2016, no movimientos presupuestales. Sí, de acuerdo, nacido por los 20 millones de pesos. Mucho gusto preparados por la información. Sí, me gustaría continuar con mi cuestionario, de cualquier manera, por si se me ha enviado por tener esta información, y también aclarar que se cumplió por los 20 millones de pesos que se dio por el alcalde. Y bueno, hasta el día de ayer, la página de transparencia no estaba actualizada, no sé si en el transcurso de estas horas lo habrán actualizado, pero hasta el día de ayer no está. Bueno, creo que tampoco trae la información de qué cantidad se destinará para el pago de situaciones, es una pregunta que también es de reducción, que no la trae. ¿A cuántos empleos de DIC se les retabuló con un sueldo menor al que tenían? ¿A cuántos empleos de DIC se les retabuló con un sueldo superior al que tenían? ¿A cuántos mandos medios y superiores se les incrementó su sueldo y en qué porcentaje? Sí, estamos tomando nota de todas estas dudas, por supuesto que vamos a atender. El tema de la homologación, todo el documento completo está en la página de transparencia desde la semana pasada o antepasada, desconozco la fecha, pero bueno, es pública esta información, pero con mucho gusto, hoy mismo, si el ayuntamiento me lo indica, lo haremos llegar con mucho gusto, no traigo la información, en temas financieros de este tema. Ok, la última pregunta y posteriormente era un comentario. ¿No se contrató a un abogado de nombre de Raúl Freud para el tema de las asesorías de las liquidaciones y de la disminución de sueldos en el sistema libre por un contrato de contratos externos de 80 millones? No se contrató para eso, no. Este, el abogado, es un abogado laborista, el cual, bueno, todas las administraciones han tenido un abogado experto en este tema, porque no podemos tener tantas especialidades dentro de la propia nómina, como es un abogado laborista y cinco contratos. Entonces, cinco contratos de abogación. ¿Y qué no hay contrato por eso? El monto, no lo tengo en este momento, no son 20 mil pesos mensuales. No. ¿Cuánto contrato por 20 mil pesos cada uno? Sí, insisto, eso es una práctica que viene de varias administraciones, que siempre han tenido que contratar un abogado laborista, justamente porque no tenemos que bajo la nómina, tantas especializaciones en el tema de abogación. Bueno, por último, comentar que todos los mismos testigos de la barra de prensa que se dio también en el sistema libre, en el cual pudiste a bien renunciar, o más bien solicitar la donación de su aumento, que fue de más del 50%, en el cual, bueno, bajo lo que determina la Constitución, no se puede renunciar a los sueldos, porque ya así tiene su beneficio. Sin embargo, bueno, tuviste a bien donarlo, hubo por ahí varios cuestionamientos que yo, repito, soy la voz al final del día de los dos meses y que aquí yo lo externaré. Había muchas dudas en cuanto a... no estás obligada a transparentar esa donación por ley, ya es tuyo y tú determinas a bien donarlo, sin embargo, atendiendo a la voluntad que tuviste de donarlo, harás transparente a qué institución social se le está donando esta diferencia de sueldo y en cuestión de las prestaciones también donarás la parte proporcional. Insisto, no es un tema de esta competencia, pero quiero aprovechar para decir, como lo dije en la web de prensa que usted recibió la señala, justamente ahí señalé que era un tema que íbamos a ver en consejo, entonces yo invito a podernos solicitar al consejo que pudiera platicar qué es lo que va a pasar con este consejo. O en todo caso yo solicitaría entonces que posteriormente, bueno, aquí volviéramos a aprobar una comparecencia para los temas financieros del sistema DIC, ya que lo hicimos en parte del consejo y en varias ocasiones siempre se empalman las cosas por los otros consejos que tenemos, porque el tema financiero es una cuestión que también todos tenemos el derecho de saberlo y la obligación de su participación. La propuesta para la evaluación y control de las funciones del sistema DIC en el municipio. Debo decirlo con toda sinceridad, también me lleva un espíritu muy particular en hablar del DIC porque mi madre fue primera gama y tuvimos la familia muy cercana a la situación que se vive en el DIC, que es una de las cosas más hermosas de recordar, decía, me traigo feliz el día. Y recordar este ayuntamiento que en respecto al derecho de las personas a intervenir en la evaluación del quehacer gubernamental, fue el que se acordó la creación del Consejo Ciudadano de Contraloría Social del Municipio. Subrayar que dicho mecanismo de participación social representa ya una auténtica fiscalización ciudadana e inclusive la valoración del cumplimiento de metas y objetivos, así como la emisión de recomendaciones de mejora de los funcionarios y ejecutores de las mismas. En este orden, mi propuesta es que sea dicho consejo que en cumplimiento de sus atribuciones sea el encargado de valorar el cumplimiento de las metas y objetivos que hoy se nos presentan y que en su caso emite el informe y recomendaciones sobre las instituciones de los mismos. Dicha propuesta da constancia aún más de la efectividad del modelo impuesto que bajo un marco más integral ha basado en criterios técnicos homologados evitarán la aplicación de sesgo a dicha intervención. No obstante, y resaltando la aplicación de criterios y principios homólogos al asunto en forma integral, mi pronunciamiento respecto a la aplicación y efectividad del acuerdo mediante el cual se aprobó la reestructuración salarial del sistema libre o no, es que reitero mi voto en el sentido positivo, mismo que fue debidamente razonado, además con la participación que tengo en el seno del Consejo de Dicho Descentralizado. Es cuanto. Me permitiría sugerir que se genera una mesa de trabajo con toda la información financiera con los integrantes del Consejo y los integrantes de la Honorable EA y el Ayuntamiento para poderlo planificar. Si nos permite, por así que analizaríamos. Y de esta manera nuestros ediles tendrían toda la información que requieran de manera muy puntual, pero también al mismo tiempo estaríamos fortaleciendo la participación de los ciudadanos que nos apoyan y que debo decirlo que en el Consejo de Dicho es un consejo muy plural de gente con experiencia y también hacer el involucramiento en el mismo escenario, en el mismo coro de nuestros ciudadanos, en el Consejo Ciudadano de Contraloría Social para que pudieran ir a fondo y que fuera esta voz imparcial de que pudiera orientarnos sobre las decisiones para definir las políticas públicas que fortalezcan la institución. ¿Usted me permite? Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, directora. Seguimos entonces adelante.